¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un primer vídeo de primeras impresiones, primer vídeo, a un nuevo vídeo de primeras impresiones, bienvenidos a séptimo dominio, 7th Domain, es un rock-like Metroidvania, supongo que al estilo Dead Cells, se parece bastante, que, bueno, que quiero presentar, que quiero jugar hoy con vosotros, vale, sale el 16 de noviembre, lo tenéis ya disponible en Steam, tiene críticas variadas, aunque cuando me metí en los comentarios de las críticas, eran todas de gente de China, eran todos comentarios chinos, porque es el juego chino, vale, así que no entendía a qué se referían o qué decían, las que estaban en inglés eran positivas, así que no sé si se referirá a algún tipo de jugabilidad, o controles, o traducción, la verdad que no lo sé, porque si es el juego chino, no tendría ningún sentido que hubiese problemas de traducción, ¿no? La verdad que no tengo ni idea a qué obedecían las críticas variadas o negativas por parte de las personas chinas, las que estaban en inglés, estaban bien, vale, así que vamos a echar un vistacito visualmente, y lo que vi en el vídeo que estaba en la página de Steam se veía bastante bonito, así que vamos a averiguarlo, vale, seleccionar archivo, archivo número 1, 25 archivos, madre mía, Endless Desert, el desierto infinito, por cierto, salud gente, me estoy tomando una Maltin Polar, por lo cual si eres venezolano, sabrás lo rico que está esto, salud, qué rico, lo único malo de la Malta es que es muy pequeña, tío, es una botellita de unos, ¿dónde está el...? 207 mililitros, madre mía, estos son tres orvos, tío, ¿estoy grabando? ¿tengo audio? Sí. Ese bebé tiene entre un mes y 47 años. ¡Eh! ¿Somos nosotros? ¿Hemos nacido de ahí nosotros? ¿Ya está? Ya me lo he acabado, tres tragos, gente. Qué rico, mi bebida favorita junto con la chicha. Encuentra la entrada al reino del desierto, a ver, ok, hostia, el control es rarete, eh, el personaje se mueve extraño. Tenemos un dash, fantástico, no hay habilidades, ok, los gatillos son habilidades, R1 y L1, no tiene nada, esto es un bloqueo, que puede ser un parry, por lo que veo, sí, si lo pulsas únicamente es un parry, ¿vale? Si lo has expulsado al todo es un bloqueo, no puedes moverte. Salto, doble salto y un dash. Y el golpe, ok, que aquí, nada. Vámonos. Uf, el mapa es de los que se van abriendo como si fuese una niebla de guerra, no me gusta eso con Metroidvania, eh. A ver, tenemos mapa. Level 1, uh, subimos de nivel, me encanta. El menú me recuerda bastante al área of sorrow o el portrait of the ruin, o rune. Los Castlevania, de la Game Boy Advance. Mochila, no hay nada, equipamiento, uh, tenemos armas y todo, equipamiento, maravilloso. Sacred, no sé muy bien qué es, confesiones y maldad. Invocar la reliquia para asistir de la batalla. Tenemos talentos, ok. Una barra enorme de talentos, hostias, o sea, una barra enorme, perdón, un árbol bastante grande de talentos. Se puede subir de nivel y todo. Habilidades creo que no tenemos ninguna, entiendo, vale. Echos, esto ya no lo explicarán. Explorar, un poco más. Vámonos, ¿no? Ok, esto es un pequeño tutorial para los movimientos y esas cosillas, ok. Mira, madera. El movimiento es básico. De los juegos de este estilo, ¿vale? ¿Me ha pegado? Ok. El combate es un poco raro, sobre todo en las animaciones. Pero ya está bien. Me están dando dinero, me están dando materiales. Lo que no me dan es experiencia, ¿no? Hoy va, perdón. Vuelto. Los enemigos te indican cuándo te va a atacar para poder calcular bien el doge y tal, ¿sabes? Ok. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Eso qué es, tío? ¡Coño! Hostia, qué rápido esa movilidad. Ah, vale. Mira. Puedo saltar en ellos con la rueda esa. Con el dash aéreo. Entiendo que puedo hacer esto. ¡Ja, ja! RB. Esta espada ya la tengo, ¿no? Vender. 5 a 15. Suerte. Ah, mira. Es la misma espada. Casi. Tiro otro nombre. O sea, el daño es el mismo. Pero la mía me da más ataque. Esto simplemente me da más suerte. No lo quiero, ¿verdad? Entonces, hacemos así. Se vende. ¿Y el arco? No quiero arco, ¿no? Fuera también. Ok, vale. Cuánta peña, ¿no? Ok, no hay mucha amenaza con los enemigos, por lo que veo. Toma. ¿No hay feedback de cuando recibo daño? Mi personaje no hace ningún tipo de animación. La toleta de piedra. ¡Qué guapo ese tío, ¿no? ¡Eh, primer boss! Por la cara. ¿Qué está haciendo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Oye, eres muy grande, muy amenazante, pero el daño es regular. Hay muy poco feedback, ¿eh? Cuando pegas y cuando recibes daño. Se siente un poco clunky las animaciones. ¿Eso es todo? ¡Ah, bueno! Ese ya no le puedo ganar. Aquí está hecho para que mueras. Ahí está. Vale. Típico comienzo en el que el malo valoso te revienta la putísima cara. Las animaciones son muy clunky, tío. Ocurren como muy de sopetón y no hay... Como que no hay momentos fluidos. No sé explicarlo, tío. Pero bueno, lo estáis viendo, ¿no? Inscripción. ¿Es psico vivo? ¿Ey, qué? ¿Luces? Perdón. Investiga el lugar. Supongo que lo verde es experiencia, ¿no? Vale. ¿Qué botón es ese? ¿Este? Esto es el mapa, ¿vale? Es cómo se mueve. Supongo que es esto. Vale. Tengo tres puntos de talento al subir de nivel. Ok. ¿Puedo subir de nivel? ¿Qué es esto? Habilidad pública. Public skill. Libera energía del alma y recupera... Ah, recupera vida. Si lo subo de nivel, me sube un 5%. Ok, vale. ¿Qué puedo hacer? Requisitos. Ah, tengo que pillar esto. Igualmente. Vale. Entiendo. ¿Cómo puedo acercar? Aquí puedo acercar. Gastar tres puntos. Level uno. Equipar. Vale, equipar. Ah, mira. Aquí arriba. Ah, vale. Y de aquí ya puedo ir a lo demás, ¿no? Esto es daño. Cuatro más de ataque. Cuatro más de vida. No, cuatro más, no. Catorce por ciento de vida. Catorce de vida. Cuatro más de ataque págico. Ok. Ok, nivel dos. Hemos ganado algo de vida extra. Sí, ¿no? Al subir de nivel. ¿Tenemos cuánto? ¿Ciento quince o ciento diez? ¿O tenemos eso? No me fijé. Vale. ¿Esto qué debe ser? ¿Cómo explorar el desierto? No sé qué. Aquí hay gente. El espíritu del árbol. No sé cuánto. Vale. Aquí va. Vale. No hay un... Un HUD como tal del que partes en cada run. Sino que... Es un mundo... Es un mundo enorme, ¿no? Interconectado. Full metro y venia, total. Mundo roto. Vale. No voy a pararme con el lore. Lo siento. ¿Esto es un mercader? Comprar objetos. Ok. Puedes componer objetos. Puedes fortalecerlos. Entiendo. Esto vale dos mil. Y yo tengo trescientos. Puh. No tengo nada, tío. Explorar el desierto y libera no sé qué a los aventureros. Vale. Este parece sabio. ¿Ah, no? Pensé que me iba a explicar algo más. Aldea de no sé qué. Vale. Si voy por aquí. El herrero. Este me fortalece... Está tan fuerte, ¿eh? Este me fortalece las armas, ¿a que sí? Me fortalece el arma a cambio de dinero, evidentemente, y recursos. Eso está guay, ¿vale? Pero, evidentemente, no vamos a fortalecer esta espada. Sino cuando tengas las... Vale. Aquí puedes sortear por diferentes tipos de armas y objetos. ¿Y por aquí salas de algún lado? No. Ok. Libera el well-meaning advent... ¿Cómo? Release, no sé qué. ¿Por aquí abajo qué hay? Es otra zona, sigue siendo la aldea. ¿Aquí hay algo? Uy, pareciera, ¿no? Que se pueda romper. Aquí hay mucha gente. Me gusta el arte de los personajes, ¿no? Me recuerda bastante a Fire Emblem, por cierto. El arte de los diferentes personajes. Bueno, mucho. Espera un minuto, no estés nervioso. Ok. O tengo una pista, libera, no sé qué de los... Vale. Ah, no, que al final sí que va a haber un HUD y de aquí partimos. Snowyland. Vale, sí, es un HUD. Ok. Zona 1. Vale, zona 1. Vale, entiendo. Sí que hay un HUD. Ok. Entonces, ¿cómo subiremos el nivel y todo eso, tío? Snowland. Vale. Oye, aquí estoy con enemigo ya. Level 2. Ahí va. Esto me ataca también. ¿Qué es esta cosa? Magic Soul Fragment. Eso es lo que me pedían para... Mejorar el arma. ¿Esto qué es? Blind Explorer Plea. Motivate, no sé qué. Es un sketch. Un Motivated Odd General. ¿A qué se refiere eso? Uh, ¿qué es esto qué es? Por cierto, tengo un punto más de vida, eh. Gana un punto extra de vida, no sé por qué. Pero ok. ¿Los enemigos más están dando experiencia? A ver, tenemos... 3, 7, 6 de experiencia. Si le mato. 4, 30. Ok. Subimos de... Uh, subimos de nivel permanentemente, ¿no? O sea, en cada run nos haremos más fuertes para la siguiente run. Vale, ¿esto qué es? ¿Esto es para salir? ¿Cómo que enter? Ah, no he reconectado todas las pistas. Bueno, Clus no es pistas. Cofre del tesoro. 23 a 39. Y esta, 11 a 21. Espérate, ¿puedo equipar? ¿Puedo llevarme todo? Me voy a aumentar la defensa. A ver, ¿esta espada? Es mucho mejor que la mía, entiendo. De 25 a 15, 11 a 21. Ataque básico. Cuando atacas por la espalda... ...golpeará inevitablemente más fuerte. A verlo. Y esta parece un arma a dos manos, ¿verdad? Me la vendo. A ver. Uy, que las armas tienen diferentes combos. Eso está bastante guay. Ah, mira, el hombre que pedían encontrar. Pero esto estaba con nosotros en la base. Has obtenido un nuevo eco. Puedes alcanzar el nuevo lugar después de... ...la aldea, no sé qué. Ok. A ver. Cada nivel tiene diferentes pistas... ...que son la clave para... ...los ecos del nivel. No sé cuándo. Vale, vale. Vale, vámonos. ¿Ya está completado? ¿Así de sencillo? Oh. Esto me lleva a las ruinas terrestres... ...terrestres o terrestriales, no sé. Y las catacumbas de la superficie... ...o algo así, ¿no? Mala de esto. Y si selecciono otra vez esta... ...es lo mismo. Simplemente son modificadores de rune. Terrestrial runes. ¿Aquí? Long hair beauty. Vale, las animaciones sí que son un poco malas, ¿eh? Me gustaría... Toma, level up. En serio, las animaciones son un poco raras. Voy a ponerme daño. ¿Cuántos puntos tengo? Tengo tres puntos. Daño. ¿Esto me pide? Nivel insuficiente. Ah, me pide nivel cuatro. Ah, que tiene diferentes niveles cada uno de los... ...de los atributos que te pones. Vale, dame más daño. Dame más daño. ¿Puedo llegar ahí arriba? No. Nivel de monstruo de entre el uno y el dos. Acceder. Ah, teleport. Vale, esto va a ser más grande, ¿no? Esta zona va a ser mucho más grande que la anterior. Porque si nos dan teleport, va a ser como el dead cells. Bueno, vamos a ver si te comes daño. Uf, te digo, no hay nada de feedback entre pegar y que te peguen, ¿eh? Obtener. ¿Esto qué es? Experiencia. ¿Esto qué es? Feedback. Aquí te puedes ir ya. Vale. Hay que encontrar a la belleza de... Bueno, a la chica linda del pelo largo o algo así, ¿no? ¿A la pared secretas? No tengo ni idea. Bien, materiales. Podría haber saltado ahí, ¿no? A ver, vamos otra vez. ¿Estamos? ¿Qué es esto? Ah, es lore, sin más, ¿no? Ah, mira, esto era opcional. O probability, pone. ¿Probability qué significa opcional? ¿Hemos conseguido una recompensa extra? ¿Esto qué será? Ah, te cura. Pensé que era vida máxima, ¿eh? Otro nivel. Lo que pego. Esto es un teleport, cofrecito. Son materiales, vale. 21, 58. 16 a 30. La voy a vender. 37, 61. Espada pesada. Esta será de dos manos, entiendo. A ver. Espada de dos manos, sí. ¿Y esta? Me la voy a poner, ¿vale? De dos... Esta es de... Esta es... Bueno, la otra es de dos manos y esta es de dual. Teleport. Vale. Espérate que he subido el nivel. Ajá. Destreza. Esto me pide level 1. ¿Qué me pide esto? Tres puntos de talento. Y esto me pide... Nada. Límite de EP. Un poquito más de vida. Vale. 200 de vida. Uf. Me gusta la progresión esa de... De la experiencia y subir de nivel. Eso me mola, tío. Aquí no puedo entrar. ¿Por qué? A ver cómo es el teleporo. Vamos a verlo. Está guay. ¿Esto es algo? La reja de allí. Entiendo que los mundos son procedurales. ¿Muerto? ¿Y los enemigos vuelven a salir? ¿Respawnean? Sí, sí. Los enemigos respawnean. O sea, ¿puedes farmear infinito? Qué raro, ¿no? Hay que conseguir esto. La pintura de una mujer. Ha obtenido un nuevo eco. Belleza. Vale. Sí, es que hay que entender muy bien para qué sirven los ecos. Pero bueno. Defensa. Voy a ir a nivel 6. Por lo cual puedo volver atrás y pillar, por ejemplo, vida. Defensa. Defensa. Defensa mágica. EP. Defensa. Y ya está. ¿Ves? Puedes hinchar a farmear perfectamente. Como los enemigos respawnean. Mike Soul. Entonces ya podemos irnos. Au. Me quitan uno de vida. Hermano, llévame una zona más difícil, por favor. Las animaciones son muy mejorables. Insisto, ¿vale? Por ahora lo que más me chirría del juego son las animaciones de combate. Ice Rife. ¿Esto parece un boss? ¿Puede ser? Me gustaría llegar a un boss a ver qué tal son. Mata a la bruja de hielo. O a la amenaza de hielo. O lo que sea. Ice Rife. A ver, simplemente te meto un focus así. Epa. Mira. Puedo simplemente spamearte. Y yo creo que ni muero. Mejorable, un poco. Ah, va. Los secos simplemente te dicen que viene a continuación. O es como para... El Ice Rife es un mundo en sí en el que te enfrentas a esto. Y lo eliges al avanzar. Dices, quiero ir allí. Y vas aquí. 21-25. Esto es una mierda, ¿no? A ver. Me da vida y defensa, pero quita poco. El arco no lo quiero. La espada de dos manos no la quiero. Y esto no sé muy bien qué es. Me lo voy a poner. ¿Vale? Friendship. ¿Vale? Necesitas recolectar ciertas pistas para determinar la duración de los... Vale. Y he subido de nivel otra vez. Por lo cual... Puedo pillar esto. ¿Esto qué será, tío? Forma de lobo. Ataque más 50. Esto me pide level 10. ¿Y esto qué es? Crítico. Ataque más 50. ¿No es una barbaridad eso? Voy a agarrar. A ver si puedo pillar algo de eso. Lo de la forma de lobo o algo de eso. Buenas tardes. ¿Esto qué es? Eh, hemos tenido un Sacred. Bendición de nivel 1. Todos los atributos base suben un 2%. La defensa suben un 5. Crítico. Todos los atributos, ¿no? Thank you. Espérate. Los enemigos son de nivel 4 y 7. Bien. ¿Esto es un élite? Dios. ¿Esto es un boss o qué? Tanquea más que el boss. 9-27. Es un poco pocha, ¿no? ¿Y esto qué es? Entrar. ¿Entrar en dónde? A ver, puedo curarme. Esto es un mundo como de... ¿Es como un reto esto? Es una zona como de desafío, puede ser. Sí. Creo que es una zona como de desafío. Buenas, Heria. Buenas, Heria. ¿Cuánto me consume lo de la habilidad? Joder. Tiene cooldown sin más. Parece que no gasta nada. Esto parece que es una mierda. Esto sí me lo voy a poner. Y esta capucha, 21. Joder, bro. ¿Por qué más es daño solo con tocarte? ¿Qué me acaba de hacer daño ahí? Espérate que me muero, ¿eh? No quiero morir. Voy a esperar a curarme. Encuéntrate con Milia. Buah, te cura súper poco esto, ¿eh? Joder, pero porque... Es que tiene una hitbox un poco pocha, ¿eh? Ah, que no puedo irme. Es que Herm ha querido morir, ¿no? Vale, me cura un poquito. He hecho un poco la pausa. Ok. Vale. 23, no sé qué. Magic Attack, no. Tiene buena pinta este anillo, ¿no? Vida máxima, ataque. Joder, está roto. Esto no. Joder, macho, en serio. Vale, ¿y cómo me largo? ¿Cómo me voy? Ok, por arriba. Por aquí. Ah, por aquí no. Joder. No puedes ni tocar las cuchillas, ¿eh? Si las tocas, te hacen daño igual. Como he hecho eso, no lo sé. Me gusta que la cura sea por cooldown y no por recurso. Eso me mola. Que no tengas un número limitado de ni nada así. Ok, bien. No voy a morir aquí. ¿O puede que sí? ¡Ah! Son muertos. Vale, estoy fuera, ¿no? Espérate un momento. A ver si puedo esperar aquí y curarme un poquito. Vale, me cura un poquito. A ver qué tal. Joder, con el esqueleto de los cojones. Ah, que son super élites. Ahora me gustaría lucharles, pero... Aprovecha el bug, ¿no? Gente, aprovechamos el bug. Vale. ¿Y vosotros qué? Toma. ¿Muerto también? Dios, es que se trata de spamear como un psicópata. Elimina tres monstruos. Esto no sé muy bien. Supongo que... No, no sé. Super Shield Technique. Talento de nivel 2. What? Esto me lo voy a poner también. Esta espada 15 a 23 parece bastante pocha. Estas botas, vale. ¿Y esto? No sé. Esta espada 17 a 26, no sé cuánto. Esta capa. ¿Me la llevo también? No sé. Me estoy llevando todo. Aquí lo mismo. El arco no me lo va a llevar. Este escudo se ve increíble. Ah, es verdad que tenemos un bloqueo, gente. Es verdad que tenemos un escudo para bloquear. Ni me acordaba de eso, eh. Me lo he pasado. Eh... Cage. Esto era únicamente como una especie de desafío sin más. Hemos encontrado esto. Obtener... Obtener... Esto es maná, quizá. Escúchame que hay ahí arriba. ¿Esto qué es? Un Sacred. Uh. Me lo puedo equipar esto. Un Sacred. ¿Dónde era esto? Eh... Sacred. ¿Dónde está? Eh. Equipar. Supongo. Míralo, aquí chiquitín. Vale. Por aquí arriba, nada de nada. Por otro lado, no sé si los asignados son procedurales. Ah, tenemos ataque en caída. Qué guay. Qué guay. Toma. O sea, que te ayuda, ¿no? Genial. Aquí me curo. Vale, me gustaría llegar al final. Del mundo, ¿sabes? Ok, esto está hecho. Ok. Ok. Si hay alguna especie de voz final en todo este viaje. Me lo llevo también. Esto lo reciclo. Pues mi escudo ya es suficientemente bueno. Probamos a ver si podemos hacer parries. Les acabo de matar con el parry. Literal, eh. He hecho el parry y se ha muerto. What? Y nada, esto me lo puedo llevar aún, ¿no? Me puedo llevar esto. Me puedo llevar defensa mágica, ataque mágico, no sé qué. Esto es un hechizo. A ver. Has desbloqueado. ¿Quieres equipártelo? Sí. Voy a ponerlo aquí en la derecha, ¿vale? No, espérate. ¿Dónde está el otro? Solo tengo un hechizo. Ah, mira, aquí. Mira, en este me voy a poner este. No, aquí voy a poner este. Y aquí voy a poner este. Que no sabía ni que los tenía, eh. Y esto es... Mira, un poquito de crítico. Y esto es suerte. Mira, me he hincho cosas. Requiere un... Ah, requiere un arco. ¿Y esto? Oh. Obtener. Defensa... Crítico un 5%. Sí, supongo. A ver esto. Ya, vale. ¿Qué es esto? Deep in the runes. Deep in the catacombs. En las ruinas. Dale. Este es el nivel 5. Supongo que el siguiente ya es un... Es otro boss. Quiero creer. Deep in the runes. ¿Qué hay que hacer aquí? Bursting, matter, female status... No sé. Los enemigos son de nivel 6 y 9. Yo soy 8. Yo soy 8. Bueno, estoy demasiado fuerte, ¿no? Este es élite. ¿Cómo le he devuelto el ataque, tú? Toma crítico. Eh... 23 a 43. ¿Es mejor que el mío? No. ¿Esto qué era? Obtener. Romper. Tengo mucho dinero. Mata a mil monstruos utilizando las dagas. God, ¿no? ¿Esto qué era? Ah, vale. Crítico, suerte, crítico. ¿Me he dejado algo atrás? Sí. Me he dejado un camino atrás. Ah, esto me recuerda bastante a The Chels. ¿Eh? ¿Volver atrás con los teleports? Porque te has dejado cosas. Eso me gusta. Level 9. Voy a esperar el level 10. Me pilló lo de más 100 de ataque o más 50. No sé cuánto era. Era una locura, ¿eh? Tú, 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 tú. A ver si me metí para subir antes del boss. Toma, parry. Toma, parry. Eh, equipamiento... No sé si es mejor que el mío, la verdad. Supongo que sí. ¿Y esto? Sí es mejor que el mío. Hombre, vosotros otra vez. Te dan una recompensa, ¿verdad? Cuando las encuentras. Bursting Matter. Ah, mira. Me lo he pasado ya. Estatua de mujer. Yo no he conseguido ninguna estatua de mujer. La estatua de mujer. Ni idea de dónde está, ¿eh? Ni la más absoluta idea. Vale, se viene boss. Sí, este es el boss real tocho tocho, parece. Pero no he subido al 10. Qué pena, tío. Eh, pues daño. Esto no sé qué es. Me puedo subir aquí daño. Tampoco. A ver. No me puedo subir nada. Todo a level 10. Defensa mágica, no sé qué. Vale. Vale. ¿Tienes algún tipo de estrategia tú? Latigazo. Es que siento, tío, que... El juego se trata de spamear el botón de ataque y ya. ¿No tenéis esa sensación, tío? Ah, vale. Me acabo de fijar que tienen barra de postura. ¿Ves? Hay una barra de postura que va bajando cuando le pegas. Mata a la madre venenosa. O a la madre veneno, como sea. Hombre. Black tree fragment. Voy a pillarlo. Recoger. Es un sacred. Dice, por cada pieza del árbol negro que encuentres, la dificultad de los secretos aumenta. Algún nivel o algo así. Ok. Ciento y pico hacía el arma. Y le he vendido. Esta que hace. 51, 56. Esta está guapa, ¿no? Y me da un montón de vida. Esto, ¿no? Y esto, esto es como legendario. Dios, el daño que hace esto. Y hemos subido el nivel, por lo cual le voy a dar esto de aquí. Ataque más 50, ¿no? Y le puedo dar otro. Hostia, ataque más 150. ¿Cuánto pego ahora? ¿Cuánto pego ahora, tío? Qué linda la chica. Buenas físicas. No sé. La laga está guapa. Esto no sé qué era. Esto tampoco. Y supongo que nos vamos. Pesadilla. Quiero ver cuánto pego. Y la run continúa. Entrar. ¿Qué coño? Pego 600 a 800. ¿Qué es esta fumada? Totten 1. Bueno, no entiendo nada. Bueno, gente, lo dejo por aquí. ¿Vale? No me ha convencido del todo, si os soy honesto. Creo que el concepto del juego está guapo. O sea, me gusta que sea un rock-like metroidvania. Bueno, con concepto metroidvania por la exploración del mapa. Nada más. ¿Vale? Que tenga lo de subir de nivel y equiparte cosas. Pero siento que lo que te dan demasiados objetos, demasiados, acabas pasando un montón de casi todos, vendiéndolos y ya está. O sea, las animaciones son terribles. El combate se trata de spamear un botón sin ningún tipo de estrategia. No hay como una necesidad de dodgear las cosas. Simplemente pues o metes un parry o simplemente spameas hasta que matas al enemigo y ya. Es muy, un poquito clunky. Se siente un poquito clunky en ese aspecto. El combate deja un poco que desear. Creo que podría ser bastante mejorable. Pero me gusta mucho el apartado artístico. Me gusta el pixel art. Me gusta el concepto RPG. El equipamiento. Me gusta lo de subir de nivel. El árbol de talentos. Pero parece que está como para rellenar. No que tenga una profundidad real, ¿sabes? No es que... No sé. Pero bueno. A ver. Ya entiendo las críticas variadas, ¿vale? Si lo pones en una balanza, como que no cae por ninguno de los dos lados. Se queda ahí, ¿sabes? Y me matan. Ah, que los enemigos respawnean como si fuese un MMO. ¿Puedo irme a la base? De alguna forma. No tengo ni idea, ¿no? Pero en fin, si os ha gustado, gente, os lo dejo en la descripción. Echadle un vistacito si queréis. Y si queréis comprarlo, buscadlo en Instangaming o en mi enlace abajo en la descripción. Que seguramente os sale más barato. Y poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Chao. Tengo un vistacito.